Ok, ok, estamos en otra transmisión para el canal del peluso andando Ok pelucinos, aquí estamos con la original doña pelusa Estamos aprovechando el programa de Conavi Que nos dieron piso, nos dieron azulejo y todo, pero es un montón Yo digo, tengo un dicho, ¿saben qué? para hacer marronadas, para pagar Para que me hagan marronadas, mejor yo las hago Y aquí está la evidencia, nomás que no puedo pisar ahorita donde están las cosas porque está fresco Para poner piso hay muchos tutoriales, pero no te dicen la verdadera historia del cangrejo Para los mortales, ejemplo, dicen, oye agárrate una cubeta y echas un costal de pegazulejo Si, el pegazulejo es nada que ver hace años con lo que yo sufría Se me ocurrió echarlo y tengo un taladro más o menos, de hecho compré esta mezcladora Esta mezcladora, mis respetos Pero el pegazulejo lleva poco de agua dependiendo Ejemplo, ahí viene el instructivo Yo tengo un taladro por ahí, que no sé ni dónde anda el taladro ya Ah, está acá Ahí está mi taladrito, vámonos para acá de metiches Ahí está mi taladro y si se dan cuenta es marca Stanley Pero a esa cosa no le queda, lo que es el batidor no le queda a cualquier taladro, tiene que ser de entrada grande Y ahorita no pienso en números, ya estoy cansado Y tiene que tener potencia, de hecho mi taladro, echándole todo el costal le cuesta mucho trabajo y comienza a sacar humo Yo lo estoy haciendo, les recomiendo que lo hagan de medio costal Obvio que usen la mitad del agua Y cómo van a saber si es medio costal Porque si vacían el costal, la cubeta queda casi hasta arriba Hasta arriba Y pues yo le echo la mitad de la cubeta con el agua Tres de agua Y debería llevar 2.5 pero yo le echo tres Porque si no queda muy espeso y si le cuesta mucho trabajo al taladro Estoy usando los niveladores que hay en páginas de internet Perdónen los de Youtube Dicen, usa los niveladores, la verdad te hacen un parote al principio Te sacan los niveles al principio Pero si se dan cuenta en los últimos ya estoy usando muy pocos niveladores Ya las otras me están dando solita las medidas Igual las crucecitas para sacar la dimensión al principio la estaba usando Pero quieran o no se descuadran luego los azulejos Y hay que irlos cuadrando para que no se vean tan horribles Si se dan cuenta ahí les dejo el tamaño Estamos usando una boquilla color café Perdón gris Y aquí está el baño ya instalado Para la boquilla no es con pegazulejo ni es lechada Es un material para emboquillar especial que hay que comprarlo Igual las características del agua y todo eso Para quitar la taza del baño es de volada Yo nomás quité la manguera Que está acá Le puse una llave para que pudiéramos tener agua Quité los dos tornillos y le bajé Y vámonos con la taza completa Que la saco completa Y si se dan cuenta Ahí le falló a Mr. Pelusa Limpiaron unas cositas de emboquillado Pero ya está decente el piso Y pues vamos a seguir trabajando Igual para los cortes De hecho lo que es el cortavidrios Perdón el cortazulejos Es bien fácil usar el cortazulejos Nomás lo recargas una vez O sea no le pones mucho peso Lo recargas una vez Le pasas y con la colita Te recargas y ya truena el azulejo Y obvio que esto es rápido Es una explicación rápido O lo que si tienen que utilizar es el nivel Me van a decir Oye canijo ¿Por qué? De repente si se dan cuenta Aquí el techo de Doña Tere Yo tuve muchos problemas Porque comencé Le saqué el cálculo Si tienen que sacar el nivel O sea para donde bajarla Si se dan cuenta Aquí está un poco delgado el piso Pero en medio está bien pandeado Ahí trago un montón de pegazulejos Me dijeron Métale mezcla Métale mortero No Preferí mejor me echarle Puro pegazulejo Y no le estoy echando con bolita Estoy usando la llana Cuadrada La mediana Para que también haga el surco Y saque el aire Todo eso es indispensable Las pinzas ahí están De los sujetadores Y me compré el esmeril este Igual si por ahí El esmeril con el disco especial Continuo de diamantado La neta del planeta No es tan fácil cortarlos Con esta chiva Es más fácil cortarlos Con el cortador Pero tengo que hacer Unos cortes especiales Porque con el cortador No he encontrado un video Como hacerlo Me baso en Youtube Para hacer todo esto Y si les vuelvo a recalcar Saquen un hilo Para que vean Porque pueden agarrar Un punto bajo Del Del piso Y si agarran El punto bajo Y llegan Perdón Un punto Si es un punto bajo Y llegan al punto alto Haganle cuenta Que van a tener Que torcer el piso Y ahorita Lo que hicimos nosotros Es sacar el nivel Bien, bien, bien Para que Pudiera cuadrar todo Y si se dan cuenta Vengo a nivel Aquí viene el cuadro De hecho Con lo del baño Y voy a entrar A la cocina Acá al patio Igual me van a decir Oye compa Pero como le hiciste Para quitar el vinil Porque también eso sufre Busque en Youtube Busque en Youtube Y no había Había videos Pero yo lo mejore Ejemplo Para el vinil Agarre un soplete Y es un soplete Pequeño Déjenme ir por el El soplete pequeño Del canal del peluso Andando Ya me voy a apurar Porque queda poco tiempo Si se dan cuenta Es un soplete pequeño No necesitan calentar mucho Y todavía tiene la mitad Del tanque Para todo lo que he despegado Que es un montón Y ya que está caliente Hice una espatulota Si se dan cuenta Así le hago Y lo comienza a botar Y la espatula Si se dan cuenta Es un tubo De malla Con un pedazo De letrero No más que al letrero Le saqué filo Obvio que tiene que ser Una lámina Más o menos gruesa Lo dejé afilado Y le puse dos Y con esto De volada Lo comienzan a quitar Igual Nos llevó un poco De tiempo Quitarlo Pero no tanto Como ponerlo Y sacar los niveles Y eso que Saqué al Tanteo el nivel No lo saqué Con manguera Comencé a checar Como ojo de buen Cubero Y le calcule al nivel Y si me está dando Resultado lo que hice Me van a decir Oye como que Lo calculaste Al ojo de buen Cubero Si es que soy Ingeniero Y hemos estado En obras Como la barranca Le vas pasando Le vas pasando La cegueta Y lo va tumbando De volada De ejemplo Acá está Mi ceguitita Y aquí está La cegueta Con lo que Lo limpio De volada Con eso De volada Lo limpias Y ya Enboquillas Y lo del Enboquillado Cuando lo hagas No dejes que se seque La mezcla De la boquilla Más de una hora Para limpiarlo Porque si no No lo vas a poder Limpiar Y recuerden Que se limpian seco Si le echas agua Vas a manchar Todos los azulejos Y más si es un color Medio raro Y pues lo que necesitas Pues ahí están viendo La llana Todo Todo La cubeta Todo Y pues esto Es una transmisión Del canal Del super peluso Andando Haciendo milagros Y les agradecemos Ahí a los de Conavi Por la entrega Se dan cuenta Ahí abajo Está todo el material Que ya me canse Y me re te canse Que sigo pegando Pegasulejos Ya nos queda Muy poco Porque Como se tuvo que nivelar Pero bueno Hay comentarios Buenos y malos Si alguien me dice Que hice puras porquerías Pues que me diga Un video Donde puedo ver Para no hacer tanta porquería Y si les gustó el video Pues deditos arriba Suscríbanse Ahorita me desmonetizaron De youtube Pero vamos a Monetizar Porque el mendigo pino Llega Pero bueno Aquí está la transmisión Del canal Del super peluso Andando Recomendaciones Luego vamos a estar Haciendo videos Más Especi... Más Especiales De cada cosa Y si tienen dudas De esto También pregunten El canal del peluso Andando Recuerden que es Reparación de todo Y hágalo usted mismo Y también comprobamos Muchas tonterías De youtube Si son ciertas O no son ciertas Pero la verdad Ahorita con todo Lo que vi de youtube Más hay un canal Que se llaman Los renovadores O los constructores O los constructores No Mis respetos Les robé muchas ideas Y mucha enseñanza Pero bueno Los dejamos Y es desde Catepec Para una transmisión Del canal Del peluso Andando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!